Denunciarán ante la Comisión de Derechos Humanos y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Trife al diputado presidente de la Gran Comisión de la 15 Legislatura, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila al oficial mayor del Congreso del Estado, Gustavo García Utrera y al presidente estatal del Comité Directivo Estatal del PAN, Juan Carlos Payares Bueno por andar de chismosos y fisgoneando el Facebook ajeno precisó en entrevista el conocido abogado panista Jorge Zabaleta Pellat el molesto profesionista acusó de que cuando fue a refrendar su militancia partidista al PAN de Solidaridad le dijeron que Gustavo García Utrera tenía fotos de que el licenciado Zabaleta está coqueteando con Morena por Facebook y queriéndose ir a ese partido el licenciado Zabaleta corroboró que solo platicaba en las redes sociales con una morenista y en su Facebook particular es una cuestión personal entre ella y yo lo toman como que yo me quiero ir a Morena si yo estoy yendo a refrendar mi militancia panista es porque soy panista y no voy a morir panista como siempre la vida, como toda mi vida lo he sido y me dice es que Gustavo García Utrera tiene fotografías y va a proceder si va a proceder que proceda por las instancias intrapartidistas y que haga lo que tiene que hacer pues yo como abogado me voy a defender el licenciado Jorge Zabaleta precisó también que lo mandaron a la Renata la Reserva Nacional de Talentos o a la banca desde que ellos llegaron al poder y que esta vez se les pasó la mano metiéndose en su Facebook y fisgoneando su vida particular por lo que hoy o mañana presentará su denuncia ante la Comisión de los Derechos Humanos y luego de haber sido representante del PAN ante el INE durante muchos años acudirá al trife para mantener a salvo sus derechos partidistas y así se les quite a los mandamás del PAN en Quintana Roo el andar de chismosos y metiches en vida ajena voy a acudir a la Comisión de Derechos Humanos y a interponer una queja formal contra Eduardo Martínez Arcila contra Gustavo García Otrera que ahorita es servidor público ya que es el oficiero mayor del Congreso del Estado y contra el presidente del partido Juan Carlos Fallares bueno porque también ahorita que le mandé el mensaje me dice ya que te has tardado mucho en hacerlo digo que me quiere decir con esto no me contesta me dice pero te reafiliaste le digo sí entonces entonces que estoy cansado de que me esté amedrentando y si quieren que tome acciones las voy a tomar ya no me contestó con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision Lourdes Mata Lourdes Mata Lourdes Mata Gracias.